¡Oh! 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 Gil, 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 no te voy a mentir. Fíjate lo que sea, te lo voy a conseguir. Llama Gil, 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 no te voy a mentir. ¡Oh! 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 No te voy a mentir, fíjate lo que sea te lo voy a conseguir Llama Gil Gil Gil, no te voy a mentir Que tú quieras hacerte todo ello en tu c... No te voy a mentir, fíjate lo que sea te lo voy a conseguir No te voy a mentir, fíjate lo que sea te lo voy a conseguir Llama Gil Gil Gil, no te voy a mentir Que tú quieras hacerte todo ello en tu c... No te voy a mentir, fíjate lo que sea te lo voy a conseguir Llama Gil Gil Gil, no te voy a mentir No te voy a mentir, fíjate lo que sea te lo voy a conseguir Llama Gil Gil Gil, no te voy a mentir Que tú quieras hacerte todo ello en tu c... No te voy a mentir, fíjate lo que sea te lo voy a conseguir Llama Gil Gil Gil, no te voy a mentir Que tú quieras hacerte todo ello en tu c... No te voy a mentir No te voy a mentir, fíjate lo que sea te lo voy a conseguir Llama Gil Gil Gil, no te voy a mentir Que tú quieras hacerte todo ello en tu c... No te voy a mentir No te voy a mentir, fíjate lo que sea te lo voy a conseguir Llama Gil Gil Gil, no te voy a mentir No te voy a mentir, fíjate lo que sea te lo voy a conseguir Llama Gil Gil Gil, no te voy a mentir Que tú quieras hacerte todo ello en tu c... No te voy a mentir, fíjate lo que sea te lo voy a conseguir Llama Gil Gil Gil, no te voy a mentir Que tú quieras hacerte todo ello en tu c... No te voy a mentir, fíjate lo que sea te lo voy a conseguir Llama Gil Gil Gil, no te voy a mentir Que tú quieras hacerte todo ello en tu c... No te voy a mentir No tomo que